bienvenidos a aplicaciones para selfies punto org en el día de hoy les enseñaré cómo descargar y utilizar beauty cam simplemente debemos ir a la descripción de este vídeo en donde encontraremos un link el cual nos llevará a la página que ven en pantalla y una vez aquí simplemente debemos bajar hasta los links de descarga los cuales están por android por medio de apk y también para ellos en caso de que tengamos iphone bien aquí simplemente seleccionamos nuestro método descarga en este caso será play store o sea por medio de android y una vez le damos un toque encima pues directamente nos llevará a la aplicación que es esta beauty cam aquí simplemente le daremos a instalar y pues dependiendo nuestro internet se descargará más o menos rápido entonces vamos a esperar a que se descargue y una vez descargado pues vamos a empezar a utilizar esta aplicación que es dedicada principalmente para mujeres como vemos en la portada de la aplicación porque tiene algunos toques que lo hace pues muy femenino así que vamos a esperar para poder empezar a utilizar esta aplicación bien una vez descargada e instalada la aplicación le daremos a abrir nos aparece esta interfaz de beauty cam meito meito es la empresa que creo esta aplicación simplemente pues los permisos que nos pida se los damos le damos permitir permitir y como vemos aquí está la razón por la que antes les decía que es una aplicación directamente hacia pues las mujeres por su interfaz y pues por los colores y todas las funciones que trae dentro bien aquí simplemente pues encontraríamos aquí un anuncio esta aplicación creo que es japonés o china o coreana no sabría decirles simplemente es asiática aquí pues encontraremos para poder descargar la aplicación de movie cam que es para pues ya vídeos directamente para pues esto de beauty fee es para maquillaje y pues para arreglar retocar más las fotos y bueno esto de aquí casi no importa lo que debemos hacer es darle abajo en donde vemos ese signo de cámara ahí con un corazón en la mitad simplemente le damos ahí le vamos a permitir permitir y vamos a darle acá listo o sea una vez acá tenemos que bien es algo muy importante dice que si tenemos samsung debemos permitir la aplicación entonces vamos a ver si de alguna forma podemos hacerlo dice que debemos darle permisos a ver bien ya le ha dado permisos y para los que quieran saber cómo hacerlo simplemente debemos ir a pues ajustes y aquí les voy a enseñar directamente pues para que no tengan ningún problema simplemente debemos ir aquí donde dice aplicaciones vamos a beauty cam aquí una vez estemos vamos hacia la parte inferior donde diga accesos le damos ahí y aparece que tiene todos los permisos pero aquí a la parte superior derecha le damos a sus tres puntos suspensivos vamos a donde dice todos los permisos y aquí encontraremos todos los permisos que tiene en caso de que no tenga este de tomar fotografías y grabar vídeos pues le damos un toque encima y le vamos a permitir bien ahora si podemos regresar a la cámara y así nos aparezca este anuncio le vamos a dar atrás y como es desaparece y si pues persiste simplemente debemos reiniciar el teléfono y ya desaparecerá bien aquí para pues ya explicarles directamente lo que viene siendo la aplicación en la parte superior donde aparece este logo pues es una foto que yo tengo a mí a guardada entonces ahí es para ver toda la galería aquí es donde está aparece esto de 34 ahora mismo esto es para cambiar las proporciones de la foto 11 34 o simplemente a toda la pantalla posible luego a la derecha de esto tenemos un botón con tres puntos suspensivos en la mitad donde podríamos poner el temporizador el modo de noche que es en caso pues que estamos de noche pero en este caso no lo es entonces aquí también tenemos tap to snap que esto sería para pues tocar la pantalla en cualquier momento o en cualquier lugar y pues automáticamente se tomaría la foto aquí también tenemos more o sea las configuraciones más profundas por así decirlo también podríamos acá guardar las fotos originales y aparte las que editemos podemos quitar esto que es el la marca de agua la calidad de la imagen está en hd ahí podríamos configurarla y puede seguir configurando lo demás esto está en inglés así que ustedes ya deberán pues ver bien qué es lo que dice una vez aquí bueno vamos a darle nuevamente atrás y aquí en la parte superior derecha pues trae estos dos flechas que pues es para cambiar ya la cámara directamente pero en este caso pues quedémonos con la frontal en la parte inferior izquierda tenemos esto que dice beauty aquí podríamos pues cambiar todo lo de la cara pues para poner la cámara la cara más delgada la cara más gruesa para poner mejor la sonrisa para aumentar el tamaño de los ojos y como les digo o sea esto es algo que en el continente asiático tienen muy pronunciado y es que está muy es muy común o muy está muy a la moda de que las como decirlo las perfeccionar la cara digamos cambiar el tamaño de la nariz de los ojos de la cara adelgazar la aumentar la no sé hacer cosas así es muy común en el continente asiático es por eso que todas estas opciones porque si nosotros vamos a otro tipo de aplicación pues no tiene estas opciones bien acá ustedes ya pueden ir tocando cada cosa como les digo eso es para agrandar la sonrisa para hacerla más blanca para hacer más grande la nariz o más pequeña depende como deseemos vernos nosotros bien luego en la mitad en el botón blanco en el círculo blanco que ven ahí aparece beauty y aparece cut y aquí es para poder agregar pues efectos caras emoticones corazones conejos lo que nosotros deseemos ahí lo podemos seleccionar pero en este caso creo que no será necesario mostrarle a ustedes todo esto porque pues ya cada uno puede venir a verlo puede ponerle el emoticón que es la cara que ese pues ya ahí se aplicará bien así que vamos atrás y luego tenemos el modo de make up que esto es directamente relacionado pues con las mujeres o con los hombres también que les guste maquillarse que aquí como ven lo tenemos aplicado en este momento la verdad tiene como un efecto muy bueno porque hay otras aplicaciones que no lo aplican tan bien como ésta me estoy dando cuenta entonces o sea que lo aplican digamos que esto de los ojos lo aplica por acá en las cejas entonces esta aplicación si tiene muy bien configurado eso aquí podemos agregar otro tipo de maquillaje depende de la cara de ustedes o depende lo que deseen pues activar y pues básicamente eso sería todo ya pues aquí a la derecha tendríamos los filtros ahí mismo dice filtros y podríamos activar el que nosotros deseemos como ven ahí en la cámara se está actualizando y pues básicamente eso sería todo espero les haya gustado este vídeo recuerden visitar aplicaciones para selfies.org para saber mucho más a fondo todas las características y cómo descargar muy bien esta aplicación y muchas más de selfies también y tomar pues las mejores selfies así que nos vemos en una próxima ocasión espero les haya gustado este vídeo nos vemos chao chao